En noticias de última hora, amigos, amigas, dentro del PRI ya hay voces que plantean la posibilidad de romper la alianza electoral con el Partido Acción Nacional. Proponen que el partido se reposicione como un espacio de centro izquierda democrática para supuestamente enfrentarse a Morena. Este punto de vista no es nuevo y se escucha en diferentes dirigencias estatales y campañas a nivel nacional. Se argumenta que la alianza con el PAN ya no funciona en términos electorales para el PRI, especialmente en cargos ejecutivos. Según la visión del PAN, obtiene gobernadores, pero el PRI queda relegado a roles secundarios en el Senado y la Cámara de Diputados. Por otro lado, Ricardo Anaya, el exlíder del PAN, busca recuperar protagonismo en el partido y ahora también propone distanciarse del PRI. Mientras tanto, Alejandro Moreno Cárdenas, actual líder del PRI, defiende la continuación de la alianza y señala que el Frente lidera elecciones como las de Veracruz, Morelos y Puebla. Alito Moreno cree que aquellos que buscan romper la alianza lo hacen por intereses personales y no comprenden completamente el panorama político de oposición. Cabe mencionar, Albino, que él está convencido que la polarización con Morena es el camino a seguir y que la alianza puede crecer aún más, siendo esencial para contener al morenismo legislativamente. El enfoque del PRI se encuentra en la elección de Veracruz, donde creen que José Yúnez puede vencer a Rocío Nález. Alito, como se le conoce a Moreno Cárdenas, cree que si Yúnez gana, se apegaría a la narrativa antifrente dentro del PRI, Albino Córdoba. Pues bueno, todo indica que ya no lo quieren a Alito Moreno, el PRI busca distanciarse, pero finalmente el día de hoy nos damos cuenta cómo la narrativa del PRI, pues están cerca de perder el registro a nivel nacional y eso ha generado ciertas anomalías en esta elección. Dice, pues sí, yo he ganado, Albino dice, yo he ganado gobernatura, yo no he ganado gobernatura, nos están relegando, o sea, están peleando el hueso. Y Alito Moreno dice, pues si se rompe la alianza, él sabe perfectamente que al culminar esta alianza, ¿qué es lo que va a pasar, Albino, mi querido público? Pues algo tan fácil y sencillo. Desaparece el PRI, al menos como partido, ¿no? Al menos como partido porque recordemos que del mismo PRI ya se han desprendido varios grupos que han sido oposición a Alejandro Moreno Cárdenas, como es el caso de Osorio Echón y Claudia Ruiz Mació, que recientemente se fue a Movimiento Ciudadano. Entonces, el partidazo, el que fuera el partidazo de México, Albino, pues está en serios problemas. ¿Qué es lo que va a pasar? Alito sabe que su futuro en la política, o sus días, ¿no? De manejar libremente sus maceratis están contados. Se acabaron los tiempos de los jets, se acabaron los tiempos de las casas blancas, de los robos a Campeche, y ahora pues están encendiendo sus alertas rojas. Te saludo con mucho gusto, Albino Córdoba. Agradezco que compartan, que le den manita arriba, y se suscriban a este canal. Hola, Iber, Alejandro. Amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre, el tema de Alito Moreno. Estamos viviendo en tiempo real lo que son las exequias, la sepultura política del Partido Revolucionario Institucional. El PRD ya perdió esa situación, el registro. A ellos les interesa el registro, mantener el registro con partidos políticos nacionales, porque eso les permite el financiamiento de nuestros recursos, porque vía impuestos, pues vea el presupuesto que maneja el INE. Que esto también terminaría, de alguna manera, con la reforma político-electoral que plantea, o que meterá acelerador Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. El PRI ha vivido sus peores momentos desde que entró Alejandro Moreno Cárdenas. En el centro, en el ojo del huracán, en el centro de la polémica, por manejos escandalosamente corruptos en Campeche, tuvo que recurrir a las autoridades judiciales para que le hicieran el favor de que no le quitaran su residencia, que fue cateada en más de una ocasión. Luego se viene el caso de las pérdidas de gubernaturas. Solamente mantiene control en Coahuila y en Durango. Y esto lo coloca en una situación desesperada, porque este mismo 2024, Moreno Cárdenas y lo que queda del PRI podría estar a expensas de no alcanzar el 3% de la votación y entonces perder el registro. Eso le significaría perder algo así como 1.200 millones de pesos para sus gastos, porque no es para campaña. En el PRI los candidatos le ponen la lana. En el PAN también. Y las prerrogativas son para los gastos del partido. Entiéndase mejor. Son para los lujos que tiene Marco Cortés, que tiene el mismo Zambrano y que tiene Alejandro Moreno Cárdenas. Las candidaturas plurinominales tienen un precio muy alto. Es un negociazo. La política hoy en día con el PRIAN es negocio. A Alito no le queda más que decir, no me vayan a sacar de la alianza porque voy a chupar faros con el registro. ¿Y qué voy a hacer? ¿De dónde voy a agarrar mis buenos millones que me encantan para darme la vuelta en un helicóptero que vale 80 millones de pesos y que se presume es de su propiedad? Entonces, sí, las esquelas hay que empezarlas a poner en el logotipo del otrora partidazo que llegó a dominar a tal grado la escena política del país que José López Portillo en su momento ni siquiera tuvo enfrente a ningún candidato. En cuanto era destapado el candidato, el aspirante, era el candidato. Y entonces se unían las llamadas fuerzas vivas del PRI. Y entonces todos salían a manifestarse. Estamos con el candidato y se empezó a descomponer todo este asunto. Desde Miguel de la Madrid empezó la declive, la debaque. Con Salinas el remate de los bienes públicos fue escandaloso. Con Cedillo siguieron las privatizaciones de ferrocarriles nacionales. Nació el FOAPROA, le quitaron las pensiones a los trabajadores. Luego nos quisieron vender el cambio con Vicente Fox y fue lo mismo, más de lo mismo. Esa alianza PRIAN, que hoy ya está institucionalizada, viene de mucho tiempo atrás, pero apenas lo hicieron ya formal. Aparece la figura del señorito Claudio, que es empleado de Salinas de Gortari y de Diego Fernández, que son los verdaderos dueños del PRIAN, entre otros empresarios. Y surge esta macabra alianza para tratar de recuperar el poder. Hoy hablan incluso de que se... ¿Y qué tal si Xochitl gana? AMLO aceptará. El presidente va a aceptar los resultados electorales. ¿Con qué ganan? Por favor, sean serios, no sean mitómanos, porque traen esa narrativa ahora de aquí. Y si Xochitl gana, ¿qué pasaría? AMLO aceptaría una derrota. ¿Con qué ganan? ¿Con qué ganan? ¿Con la encuesta de Massive Caller? Pues si él decía que 60-40, Ricky Riquín Canagín, esa misma encuestadora, que Ricky Riquín Canagín era, o Profugín, era el próximo presidente de México, el próximo presidente de México, 60 puntos le daban contra 40 de Andrés Manuel. Ya ve lo que pasó. Eso lo hicieron en 2018. Pues ahora ya empezaron esa narrativa. Y hay que estar atentos porque en esa narrativa está incluido el INE, está incluido el Tribunal Electoral, quieren forjar de la nada una mentira más, pero una mentira monumental para que llegado el momento, eso es lo que quieren, llegado el momento, hacer la tranza y que no se note. Ya habíamos dicho que iba a ganar Xochitl con que gana. Va a estar la compra de votos. Sí, va a haber compra de votos. Van a estar el embarazo de urnas. Por supuesto, eso lo hace el PRI toda la vida. Son los especialistas en embarazar urnas, en la compra de votos, en reventar casillas. Son expertos en todo eso. Entonces, ¿y cómo? No, pues esto no se puede detener más que con el voto. Entre más voto la gente, ¿qué dice Xochitl? Entre más voto la gente, me voy a poder ganar. Eso es estar fuera de la realidad, pero lo entiendo de una persona que tiene actitudes narcisistas e infantiloides, pueriles. Pero que Alito Moreno ya prácticamente le llore al PRIAN, bueno, está al PAN y a Claudio X, al señorito Claudio, no nos vayan a sacar. Lo que está cuidando son sus intereses, intereses económicos muy fuertes. Ahora, si después de la elección rompen, pues de todas maneras se queda lo mismo, son lo mismo. No hay nada del otro mundo, no hay nada extraordinario. O sí. Yo no veo nada extraordinario en esos en esos rompimientos que van a ser hasta naturales, porque el PRIAN está peleando el poder y cuando no lo encuentre van a empezar las culpas. Tú tuviste la culpa, no tú tuviste la culpa, no yo no. Van a empezar, vamos, ya está de hecho la descomposición de quienes buscan el poder y no lo han encontrado. Y saben que el poder reside en la gente, pero nunca nos tomaron en cuenta. El pueblo para ellos nunca existió. Así es que ahora manejan una narrativa, una narrativa ganadora. Uy, Xochitl, ¿de dónde ganan? Y Alito lo que está buscando es no quedarse sin registro. ¿Qué es lo que va a pasar en este dos mil veinticuatro? Sus números, sus posibilidades de alcanzar un diez por ciento van a la a la baja, a la baja. Un diez por ciento de la votación van a la baja. Están en caída libre junto con la candidata. Y eso es lo que quieren ocultarle a la gente. Nosotros estamos informados, sabemos de lo que hablamos y no nos van a dorar la píldora. Ibra Alejandro. Así es, Albino. Es la misma narrativa que trae pues Alito Moreno. Dice, vamos a ganar, nosotros somos el partidazo, no. Esos tiempos ya quedaron atrás. Las pocas entidades federativas que tienen, Albino, pues son una vergüenza. Han pasado a ser una vergüenza para el partido que controlaba toda la República Mexicana. Ahora bien, pues es cierto que debe haber una limpia y me comentan sobre los chapulines, los famosos chapulines. Pues se trabaja con lo que se tiene, eso se entiende. Pero hay que entender también que la política debe ir renovándose y eso lo tiene que entender Claudia, tanto Claudia como su equipo y que hoy el pueblo en México, pues ya está más politizado que nunca, Albino. Así es, estamos ante la desaparición del PRD y del PRI y por eso están preocupados. Así es, Albino. ¿Qué te parece si vamos a más información al respecto? Y pues bueno, vamos a irnos a más información, amigos, amigas. Y bueno, el día de hoy, pues otro montaje más, Albino, otro montaje más. Vamos a hablar acerca de otro montaje que es...